¡Para todos los sucos de Bombamerca! La programa va a ir a la maquina. ¡Y también saludamos al programa Cuerna Andina! ¡Para todos los sucos de Bomba! Jesús ha cantado Dentro de mi puerta Jesús ha cantado Dentro de mi puerta Si te da nadie Yo te voy a morir Si te da nadie Yo te voy a morir Ya ¡Salud, salud! ¡Señor! Volvad y utiliza, lo que se cosecha, volvad y utiliza, cuando tenga brillo, quien fabricará, cuando tenga brillo, quien fabricará. ¡Alguien de irme! ¡Eso! ¡Vámonos a la botella, listo! ¡Ayervenlo! ¡Vámonos a la botella! ¡Vámonos a la botella, listo! lo que yo tengo es que lo voy a vivir, en tu boca es de mi puerta, en tu boca voy a morir, en tu boca yo tengo es que lo voy a vivir. En tu boca es de mi puerta, 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 en tu boca es de mi puerta ¡Eso! ¡Eso!